Oye, 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 ¿qué te pasa, eh? Chamo, otra vez, tú fueras al amor. Y otra vez, a favor, ¿no? Y el pinche que yo ya me cojo, eh. Chamo se mueve bien. Oigan, oigan, ¿les parece si bailamos algo? ¿Tú grabas, Leo? ¿El remix normal? Ajá, yo lo he hecho. Espérame. Alejandro, ¿bailamos algo? Sí, quiero bailar. ¿Bailamos alto para Salomón, lo que sea? Vamos a Salomón. ¿Cómo se llama botones? ¡Ah, porque no me suele! ¡Sí, no me suele! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Papá, pinta, 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 pinta! ¡No me doy un momento para estar en pie! ¡Shit! ¡Ah, porque ya te digo! ¿Ah, es que te digo? ¿Cómo estás haciendo? Porque tú me haces la tristeza. ¡Y bueno! ¡Papá, vas a tus tiempos, cada ti te haces. ¡Ah! Y ella baila así Isabel está enviada Meila 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 ¡Ay! ¡Leo! ¡Rápido, ven! ¡Graba! ¡Eso sí, voy! ¡Rollas! ¡Rollas! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Digo por la cadena! ¡Pausa! 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 ¡Ya está bailando, está bien! ¡Rollas! ¡Jingle por la cadena! ¡ByereEEEEEROOM! ¡Rollas! ¡asa C 2015 ¡Feliz Encantado! ¡Genial! ¿Dónde está? ¡Feliz Encantado! ¡Feliz Encantado! ¡Feliz Encantado! Pero todavía no bailan Que tú vayas a bailar con ti ... ... ... ¡Escali! prescription ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!